Espera, ¿cómo nos vamos a meter ahí? Seguimos a tope. Nos quedamos en Boeing. ¡Buenos días! Es tu Tito, es tu Yayo, es de todos Tito y Yayo. Llega con su caravana, es Tito Yayo. ¡Buenos días! Viaja con su alegre banda, lleva una riñonera que habla, que le ayuda y le acompaña, es Tito Yayo. ¡Buenos días! Es de todos Tito, es de todos Yayo. Pizza Steve causa sensación, las chicas lo llaman Tía Ron y tiene un programa de televisión, es Tito Yayo. ¡Buenos días! Tigre realista volador, lando arcoiris alrededor, es muy dulce, no da terror, es Tito Yayo. ¡Buenos días! Mr. Goose es un dinosaurio que cuida su vocabulario. ¿Cómo lo lleváis? ¡Buenos días! Es de todos Tito, es de todos Yayo. Y ahora, historias corrientes. ¡Somos las Bip Bits, chicas! ¡Las Bip Bits se van de gala con sus nuevas amigas! ¡Mira qué estilazo! Allí donde vamos, deslumbramos. ¡Qué peinados, qué diseños! Y descubre el coche de Bip Bits con la exclusiva Wend de pelo extralargo. ¡Las Bip Bits! ¡Grabos, soja, brócoli, alcachofas, perejil! ¡Yo como lo que quiero! Para que crezcan sanos, bebé azul.